Play a tres años de su retiro como futbolista profesional, el gabonés Sivanich, reveló una insólita y aterradora historia a través de un vídeo en el que aparecía, confesando sus pecados, en una iglesia. La grabación se hizo viral y el relato se esparció por todo el mundo. El ex delantero pasó por clubes como el Nantes y el Reims, entre otros, y hasta vistió la camiseta de su selección, en la que disputó trece partidos y anotó dos goles, siendo uno de ellos el que lo transformó en el el futbolista más joven en anotar en una copa africana, episodio del que también tuvo algo que confesar. Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada, firmé muchos contratos, y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual, lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar mi carrera futbolística, reveló el exjugador de 34 años en una iglesia evangélica ante la comunidad. Una historia que avaló el periodista gabonés Freddy Sula, quien compartió sus declaraciones a través de Twitter y generó un gran revuelo. Tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana, luego me acosté con un amigo. Luego también tuve relaciones con un hombre en la misma grabación, Nick, reveló que al fichar por su primer club, se quitó cinco años para aparentar ser más joven. Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia, confesó. Aquel gol que lo convirtió en el futbolista más pequeño en anotar en la Copa Africana, con 16 años, fue un engaño, ya que él tenía 21. Finalmente, en el video publicado por la televisión cristiana TV2B, aseguró, cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana. Luego me acosté con un amigo. Luego también tuve relaciones con un hombre. Play más sobre este tema. Infobae Deportes África Confesión Futbolista Shiba Nixu.